¡Hola! ¡Ah, el reggaeton! Los primeros recuerdos que tengo de este género es de Daddy Yankee con Llamada de Emergencia y Wisin y Yandel eran el hit. En ese tiempo, para algo tan diferente, lo más sencillo era amarlo o odiarlo, sin intermedios. Siempre polos opuestos. Por un lado estaban los emos con su My Chemical Romance y por el otro lado los que escuchaban Plan B en su Sony Ericsson W580. Y si se podía, se le conectaba la bocina aparte. Y yo, pues, escuchaba a los Jonas Brothers. Soy culpable. Yo fui una de esas personas que dijo que odiaba el reggaeton con todo su corazón. Eso fue hasta que la niña con sus aretes de Hannah Montana llegó a una fiesta, a su primer fiesta. Ah, y pusieron nada de nada en Plan B. Ok, hola, soy yo editando. Me di cuenta de algo. Y creo que la Melissa del pasado, de 13, 14, 15 años, una de dos. O estaría muy decepcionada de mí porque no supe quién cantaba esta canción. O estaría muy orgullosa de mí porque no supe quién cantaba esta canción. Al parecer la cantaba Ángel y Chris. O Ángel y Chris. Jamás escuché a estas personas. Esto significa que desde que yo tenía 13, 14, 15 años, no me importaba. Todos los regotoneros eran o Daddy Yankee, Plan B y Wisin y Yandel. Y de ahí no subía. Y cada vez que escuchaba este tipo de canciones, suponía que conocía a quién cantaba, pero en realidad no. Eso me hace una pausa y desde el momento uno del reggaetón. ¿Qué está pasando? Espera. ¿Benny baila a la cantón también Chris y Ángel? Ay, ya, perdón, perdón. Fue la primera vez que las notas de música urbanas se apoderaron de mi cuerpo. Si ustedes han estado en una fiesta bailando reggaetón y de repente sale una canción que todo el mundo ama, sabrán el poder que tiene un buen perreo. No lo pude negar ni un momento más. Al pasar el tiempo, las cosas fueron escalando, las personas dejaron de odiar el reggaetón por completo y pues ya casi todo el mundo aceptó que le gustaba el reggaetón. No voy a decir que soy la más conocedora del género, pues porque... No. Pero pues sí, la bailo y me gusta. Pero algo que sí me gustaría poner sobre la mesa para platicar ¿Cómo ha evolucionado este género? El motivo por el cual los papás siempre estuvieron en contra de que escucháramos este tipo de música fue porque las letras eran algo misóginas, machistas y explícitas en general. Y sí, es cierto. Y sigue siendo así, pero han cambiado un poco las cosas. Ya que recientemente el cantante Bad Bunny sacó una nueva canción llamada Yo Perreo Sola. Bueno, un álbum completo. Y dentro de ese álbum venía la canción de Yo Perreo Sola. Definitivamente fue un éxito, pero también dio mucho de qué hablar. Es todo un tema y hay varios puntos y opiniones que son válidos siempre y cuando tengan un buen argumento y esté bien fundamentado. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, pues felicidades. Pero no te preocupes, yo te voy a dar un resumen bastante rápido. Bad Bunny sacó este video musical en donde salió vestido de mujer. Eso a la comunidad de las drag queens causó un poco de ruido. Para otra parte fue todo lo contrario, porque celebraron que lo hiciera ya que él siendo un ícono para el género y algunos hombres heterosexuales en el mundo demostró a muchas personas que estaba bien estar conectado con su femineidad y que no te hace menos el ser un hombre vestido de mujer ni el motivo de burla. Pero en el video salió la frase de ni una menos en color verde. Y eso tocó fibras sensibles porque obviamente se refería hacia el movimiento feminista que presenciamos todos en este mes. Y aunque algunas personas lo vieron como aliado a la causa, otras también argumentaron que al final de cuentas era un hombre y no era algo que le correspondía. Pero también llegaron a comentar que él ha tenido este discurso siempre y que como recordamos en momentos anteriores, no ha tenido miedo de mostrarse en público con elementos que podrían considerarse femeninos, como lo son las faldas o las uñas pintadas. También se han manifestado anteriormente sobre alguno de estos temas y una situación es algo delicada. Pero luego respondieron, ¿y por qué no le dio crédito a la mujer en esta canción? Pero bueno, hay que ser honestos. Si vas a un antro de la zona rosa, imagínatelo. Y de repente ponen esta canción. No todos van a saber el contexto, ni qué es lo que pasó, ni toda la controversia, ya que no todo el mundo está al pendiente de la cultura pop. Bueno, en este caso no es la cultura reggaetón. Mal chiste, perdón. Y obviamente no va a saber a todo el mundo empezar a argumentar unos contra otros. Lo que va a pasar es que las mujeres y o comunidad LGBT nos vamos a tomar de la mano. Vamos a ir a la pista y vamos a bailar al compás de la canción. Y después de pensar sobre toda esta situación y analizar, me di cuenta de algo. Esta imagen de personas bailando al compás de esta canción... No ha pasado. Nunca se ha bailado esta canción en un antro o bar porque se sacó justo en medio de la cuarentena cuando ya todo estaba cerrado. Y eso me puso algo triste. Triste. Y con todo el tiempo del mundo en mis manos me puse a hacer una playera con la frase de Yo perreo sola. Pero pues va a llegar ese momento, cuando salga, creo. Y voy a escuchar esa canción y lo voy a disfrutar. Por favor no me cancelen eso, chiquita. Al final es solo música. Con un pequeño toque de empoderamiento que no me van a poder negar. Casi tan fuerte como cuando te gritan eso, mamá. Casi. Eso no se compara con nada. Y de eso se trata el video del día de hoy. Y creo que ya voy a dar pie a que empiece porque si no esta parte va a durar más que el video donde estoy pintando en seco. Así que sí, vamos a empezar. ¡Para el día de hoy voy a ocupar una playera negra básica! Pero si tú lo vas a recrear y si así lo quieres, puedes ocupar cualquier prenda y del color que quieras. Aquí como puedes ver, marqué con alfileres el margen en donde me gustaría pintar y la altura en la que se me hacía mejor. Esto lo hice cuando tenía la playera puesta. Después para hacer más obvio el margen, pegué más skin tape para que se hiciera este cuadro. En donde me gustaría que quedara la ilustración que voy a pintar. Después, y esta parte es muy importante, metí un cartón extra grueso dentro de la camisa para que no se traspasara la pintura hacia el otro lado. Si es que tú no lo llegaras a hacer, podría ser que se pasara hasta la parte de la espalda. Y en el peor de los casos, se podrían pegar las telas por el tipo de pintura que íbamos a ocupar. Así que hazlo, por favor. Tenemos nuestros pinceles listos con nuestras caderas para el sangundeo. Y hablando de pintura, la pintura que íbamos a ocupar es especial para tela. Hay diferentes marcas y yo he probado de la marca de Parisina, pero también he probado Lumen. Y definitivamente esta está mejor, la de la Parisina. Además de que es más barata. Ahora, tal vez te preguntarás que si puedes usar pintura acrílica. Lo ideal es que no, porque la pintura textil seca de una forma flexible. Y esto permite que no se estropee en el uso. Si llegas a usar pintura acrílica, no solamente se puede deslavar, también puede cuartearse por el uso. Y pues eso no lo queremos. Hablando del diseño, una noche o madrugada antes, no estoy segura. Uno pierde la noción del tiempo cuando se ocupa, la verdad. Escribí en Photoshop, yo perreo sola. Y seleccioné las letras que sentí que quedarían perfectas para la frase de la canción. Y también cuál se acercaba más al estilo del video musical. Este es el que yo diseñé, pero tú puedes experimentar también con las diferentes fuentes y colores. Y también puedes escribir lo que quieras. Ya con una imagen de referencia con plumón o lápiz que se viera en tela, tracé con motivo de boceto en donde iría la frase para de esta forma darme cuenta de las dimensiones y en donde quedaría mejor acomodadas las letras. Ya que quedé contenta con cómo quedaría acomodado con pintura textil blanca, di una primera capa. ¿Y qué vamos a pintar de blanco? Se preguntarán. Pues todo. Todo lo que va de color. Por ejemplo, la frase de arriba traté de abarcar las letras que irían de verde y también la sombra azul. Lo que sí es que les voy a admitir que en unas partes me confundí un poco de qué tanto iba a pintar, pero al final, si me sobraba algo de blanco, como la playera es negra, pinte alrededor con la pintura negra. Lo van a ver al final. Hice lo mismo con la palabra de abajo, solo que aquí, en esta ocasión, no lo hice de forma que intentara que quedaran las líneas muy rectas y perfectas. Más bien fue de una forma más difuminada. Me fui imaginando en dónde irían las letras y también pinté las llamas de arriba de estas. La razón por la que pinto todo de blanco es para que los colores se noten más en esta playera. Como es de color negro, lo necesitaba. Si hubiera sido una playera blanca, me hubiera saltado este paso y me hubiera ido directamente a los colores, pero no pasó, pero me gustan mis playeras negras. Y después le di una segunda capa de blanco para estar segura de que quedara perfecto. Para agilizar el proceso de secado, yo recurro al uso de la secadora, pero también al pasarle el aire caliente entre capas de pintura, ayuda a que al final la pintura no quede perajosa. Ahora sí, llegó la hora del color. Empecé con la parte que más me entusiasmaba, que eran las letras con llamas. Para lograr un efecto difuminado, lo que hice fue usar una esponja. Inicié con pintura amarilla, pintando todo el espacio blanco. Un poco más centrado, pinté con naranja. Y con ayuda de un pincel con las cerdas despeinadas, concentré el color rojo más al centro y difuminé con la esponja. Y después me concentré en las llamas que iban arriba de cada letra, con un pincel iniciando igual con amarillo y concentrando más el color hacia abajo. Regreso la secadora y con plumón permanente, ahora sí dibujé el contorno de cómo quedarían las letras negras. De hecho, el plumón permanente de la marca Sharpie, estoy segura que puede pintar en tela y quedar así para siempre, pero no queda totalmente negro. Queda con un tinte medio morado. Pero si gustas, cada vez que quieras pintar algo de negro, puedes usar el plumón y rellenar. Pero en este caso, yo ocupé la pintura textil negra y un pincel delgado para rellenar las letras y remarcar el contorno que hice antes. Vamos con la frase de arriba. Con una pluma de gel de punto fino, marqué ahora sí en dónde irían las letras y su sombra por separado. No lo hice con el plumón porque cuando usaran los colores, se verían abajo las líneas negras. Mientras que iba dibujando los márgenes de estas letras, fue cuando me di cuenta exactamente qué partes iban de negro. En ese momento las rayé para identificarlas y después se pintarían con pintura negra. Inicié con la sombra pintando esa parte de azul. Como se puede ver, aún así pude darme cuenta que sobraban unas partes blancas, pero como dije, se van a corregir después. Luego fue turno de la pintura color verde. Este color no es el original, le agregué un poco más de amarillo y blanco para que quedara más brillante. Porque de hecho yo buscaba un tono más neón, pero esos colores no existen en esta marca. Lo que sí pude haber hecho fue comprar pintura inflable neón de otra marca. Estoy segura de sí haber visto el color que quería y aplicarla después con pincel. Pero pues no puedo salir de mi casa, ¿verdad? Así que trabajé con lo que tenía. Lo siguiente es la parte más satisfactoria. Como tanto lo prometí, perfeccionaremos cada trazo que le haga falta con pintura negra. Obvio porque la playera es negra. No les voy a mentir, este método no creo que funcione con todos los colores de playera. En sí, yo creo que solo es con este. Si fuera la playera blanca, por ejemplo, se tenía que haber trazado desde un principio cómo iban a ir todas las letras perfectamente. Un truco por si no quieres hacerlo a mano alzada es imprimir lo que quieres pintar y después pasarlo con papel calca a la playera. Por último y como está en el diseño original, agregamos un contorno alrededor de las letras verdes con pintura blanca y un pincel muy delgado. En esta parte sí se requiere suma concentración. Ya con este último detalle pudimos ver que las letras se veían más parejas y eso me gustó. Le dio una onda como de letras universitarias, pero también me recordó a la tipografía que utilizan cuando pintan las paredes para promocionar el concierto de una banda o persona en general, artista. Y... I'm actually not mad about it. Me gustó, sí. Sí, sí. Me dio la vibra, la verdad, sí. Y listo, le quité el masking tape que por alguna razón lo mantuve ahí todo el video. Solamente lo iba a ocupar tantito para marcar ahí en donde iba a estar el margen, pero lo decidí dejar ahí por siempre para después al final, con mucha satisfacción, quitarlo poco a poco. Claro que sí. Y no lo dije, pero después creo que sentí en mi interior que las líneas blancas estaban muy gruesas, así que las rebajé un poquito con el verde. Y ahora sí, ya acabamos. Fin. Y listo, terminamos. Espero que les haya gustado mucho cómo quedó esa playera y este video en general. Espero también que se encuentren a salvo, que se cuiden mucho, que se laven sus manitas y esas cosas, por favor. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y pícale a la campanita para que te notifique cuando suba el siguiente video. También recuerda que tengo Instagram, subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Uy, ya me cansé de tanto hablar. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!